El lunes, el lunes por lo que me digas Vamos, vamos a ver que estoy hablando, hablando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Salimos Vamos Vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vuelta! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡Fuera! 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 Tía, tía, yo cuido con la salida de conducir. No conduzca ahí atrás, usted siendo el último. ¿Sabes? No viene nadie, juega a pasillo, no juega arriba, pero tú no conduzcas si no tienes... Y juega por detrás, no juega en línea. Cierra un poquito, Paco, olvídate de ahí, cierra el balón. Cambia el juego a otro lado, jugamos siempre al mismo lado que recibimos. No me importa, no me importa. No me importa. Le preparamos a la línea, se muestra. ¡Jarujo, Jarujo! ¡Vamos encima! ¡Gana el balón, hay que posarlo! ¡Gana el balón, hay que posarlo! ¡Ale, no lo pierdas! Hay que posarlo, balón, oye, no lo perdemos hoy. ¡Vamos! ¡Los niños, balón! ¡Sí! ¡Balo, no lo pierdas! ¡Sí! ¡Los niños, balón! ¡Bale, balón, no lo pasamos! ¡Hola! ¡Míralo! ¡Vamos! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Vete a ti! ¡Bien! 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 ¡Ya, chas! ¡Ya, chas! ¡Vamos! ¡Ya, chas! Ante la presión esa. Jorge, Jorge, Jorge. Hay que salir un poquito más, te robamos. Alegafa el tío del centro del campo. ¡Ven, ven! ¡Jociste! ¡Vamos, vale! ¡Ven, vale, vale! ¡Alegafa el centro de sopa, tío, cuña! ¡Jocir! ¡Vamos! Déjasela ahí. ¡Cinco segundos! ¡Cinco segundos! ¡Vamos con ella! ¡Vamos, con el estudio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira, mira! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Conte en pala! ¡Viva, viva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al mano! ¡Viva, la pose! ¡Viva! ¡Viva, salva! ¡Saltá al rojo y viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva, Viva! ¡Alejandro! ¡Ven aquí! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera ahí! ¡Fuera! ¡Alejandro! 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 ¡Vamos a Selva! ¡Vamos a Selva! Y ya, 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 ya. Oye, no me voy a poner eso. Vamos, vamos, vamos. Cabrera, tío. Lo que había haciendo ahí. Mába. ¡Vamos, Pablo! Vas, pita. ¡Ay, pitanos! ¡Sus, sus, tiran! ¡Vamos! ¡Fasa! ¡Ay! ¡No me voy! ¡Que la plata es ronca! ¡Pito a tu detrás! ¡Vale, Pablo! ¡Vale, Pablo! ¡Tira, la tira! Pablo, jode tiro. ¡Ahí tenemos piedras! ¡Vamos! 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 ¡Fuera, Joky! ¡Salimos! y 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